Hola, soy Ola Charroyo, co-creadora y productora ejecutiva de la serie Supernormal de Movistar Plus. También he escrito La Familia Perfecta, última película de Arantxa Echevarría, y he co-escrito Las Comedias, el mejor verano de mi vida y hasta que la boda no se pare, de Dani de la Orden. Bueno, y he sido coordinadora de Allá Abajo. Pues os voy a contar mi experiencia colaborando con distintos directores y directoras y qué formas de trabajo nos han funcionado mejor en guiones originales de cine y de televisión. Voy a contar mi experiencia y sobre todo los errores que he cometido y que creo que es mejor no cometer para que de la colaboración con el director salga siempre algo bueno y de lo que estés orgullosa como guionista, ¿no? Sobre todo cuando escribes un guión original y quieres que se ruede la mejor versión de ese guión. Pues le diría que sin duda se anime, que los guionistas somos seres solitarios por naturaleza y que esta es una oportunidad de salir al mundo, ver gente, estrenar esa camisa que te has comprado que todavía no has estrenado, charlar con otros compañeros, intercambiar información, que es muy valiosa la información en nuestra profesión. No sé, crear comunidad y Jolín que además es en Valencia, que es un sitio increíble y que se anime sin duda.